¿Qué son las emisoras de radio difusión de Bolivia? Y solo una tiene un canal agregado, como es Bolivia TV 7.2. Todas las demás, Bolivia TV, Unitel, ATV, Bolivia TV, se transmiten lo que hacen en forma analógica. Claro que si uno tiene ese sector digital adecuado para recibir el estándar que manejamos en Bolivia, va a recibir una señal con mucha más definición, con mucho mejor sonido. ¿Qué es lo que se sirve por televisión analógica? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Cuando percibimos la señal analógica, dependiendo del alcance o distancia de las antenas que tengamos en la casa, la señal de algunos canales puede verse con ruido, débiles, con mistura o con fantasmas. La gran diferencia entre señal analógica y digital es que si nosotros recibimos la señal digital, si la logramos recibir, va a llegar perfecta. O sea, no va a haber señales a medias, señales con ruido, señales borrosas. Si llega por la potencia que tiene y la antena que tengamos, directamente va a llegar perfecta. Ahora, puede que en algunas zonas no percibamos los 6 canales que hay en Chabamba, y solo 2 o 3, es cuestión de potencia, y la recepción de la antena. Para transmitir la televisión analógica, utiliza un ancho de banda de 6 MHz. Significa que hay una distribución de frecuencias que la superintendencia o la ATT en Bolivia reparte las direcciones. Nos dan 6 MHz por cada canal, actualmente por cada canal. Entonces, el canal 7 tiene 6 MHz una frecuencia, el canal 13, canal 11, etc., etc., tienen frecuencias de 6 MHz. Sobre 6 MHz, lo máximo que se puede mandar son 19.3 Mbps. Estamos haciendo una relación entre el canal que nos ofrece, la frecuencia que nos ofrece, el ancho de banda del canal, y lo que podemos mandar. Si estamos hablando de señal digital, obviamente vamos a hablar de bits. Entonces, lo máximo que podemos transmitir son 19.3 Mbps. Si hacemos un ejercicio, un cálculo simple, la calidad Standard Definition de Televisión Digital es muy parecida a la televisión analógica en cuanto a resolución. Entonces, hacemos un cálculo para SDTB, definición estándar, y se dice que genera 162 Mbps. ¿De dónde viene esto? Son casi 3 cuadros, 30 cuadros por segundo, sabemos muy bien que la televisión son imágenes de movimiento, se dice. En realidad, son varias imágenes colocadas iterativamente para que nosotros percibamos movimiento. Es un engaño a los ojos. Son 30 imágenes por segundo, que para nuestra vista es suficiente como para poder mostrar que existe directamente movimiento. Estos 30 cuadros por segundo, multiplicado por 480 líneas, que son aproximadamente esa resolución, por cuadro, y 704 píxeles, es decir, las columnas, más 8 bits de luminancia por 8 bits de luminancia, que tienen que ver con el color y con el brillo, nos dan 162 Mbps. ¿Qué implica esto? Es el hecho de que teníamos solamente 19.3 Mbps que podíamos transmitir, pero necesitamos 162 Mbps en la resolución más baja de televisión digital. Esta tasa de bits tiene que poder ser transmitida en un canal de TV de 6 Mbps, en 19.3 Mbps. ¿Cómo se logra? Existen múltiples técnicas de compresión. Tal que esta tasa de compresión va a dar 162 a 19.3, en el caso de televisión estándar. Pero tenemos televisión de alta definición, y esa va a tener muchos más Mbps por segundo. Entonces, estos algoritmos de compresión nos van a permitir trabajar con ellos también. Tenemos diferentes resoluciones. La resolución NTSS-BGA es la que recibimos como señal analógica, 720 x 480. Tenemos la europea, la PAL, o X-EGA-HLTV, es la primera definición de alta definición que ha llegado a Bolivia, la de 1280 x 720 pixels. Y actualmente utilizamos la de 1920 x 1080p, 1080 filas, si quiero. Es lo que se considera como Full HD, o por lo menos las personas que venden los televisores le llaman HD a 720 y Full HD a 1080. No hablamos de 4K o 8K, porque la televisión digital como estándar maneja 1080. La televisión digital puede tener tres formas de desradiar su señal. Televisión digital por satélite, tenemos varios operadores que venden esto. Televisión digital por cable, muchos operadores que hacen también esto. Y televisión digital terrestre, o en Argentina le llaman televisión digital abierta. Que implica que vamos a recibir la señal digital igual que como estamos recibiendo la señal analógica. De forma abierta, sin tener que pagarla. El detalle está que vamos a utilizar los mismos 6 MHz para mandar esa información. 30 cuadros por segundo, 1920 píxeles por línea, 1080 líneas, y una relación de aspecto de 16 x 9. Una vista panorámica como tal. ¿Qué características tiene la televisión digital? Se ha integrado una capacidad computacional en ese sector. De tal manera que se pueda ofertar servicios como guías electrónicas de programas. En la televisión digital uno puede, con su control remoto, saber cuál va a ser el siguiente programa en determinado canal, qué tiempo le falta a este programa para terminar, etcétera, etcétera. Control de acceso o protección de contenido, tal como los Smart TVs, que nos permite de alguna manera controlar el acceso a ciertos canales. Se pueden distribuir juegos electrónicos. No estamos hablando como apps de televisión, como son las Smart TVs, sino juegos que van a transmitirse junto con la señal televisiva. Y que en un costado de la pantalla uno puede estar jugando, minimizando o reduciendo el tamaño de la señal. Se pueden tener servicios mucho más serios que los juegos, como T-Banking. Si ustedes recuerdan, cuando aparece web, aparece el concepto de E-Algo. E-Commerce, E-Learning, como comercio electrónico, aprendizaje electrónico. Aquí el concepto cambia a una T, que viene a ser por televisión. Así que tenemos T-Banking, T-Hout, T-Learning, T-Government, lo que se nos ocurra que pueda funcionar en televisión. Sobre los 6 MHz y con todas las técnicas de compresión de datos que se manejan, tenemos posibilidades de combinación. Entonces, el concepto de canal cambia. Televisión Boliviana o Bolivia TV, transmite dos señales. Y las dos señales son HD. Y las dos señales las está transmitiendo por una frecuencia de 6 MHz. Entonces, tenemos posibilidades de combinar. Podemos tener varios SDTBs, varias señales, o combinar SDTBs con HDTB, o hasta tener dos HDTBs. Es por eso que tenemos el 7172. Ambas son de alta definición. Pero podríamos tener cuatro SDTBs u ocho SDTBs. Entonces, sobre la misma señal de 6 MHz, sin tener que utilizar más ancho de banda o más frecuencias, podemos mandar varias señales al mismo tiempo. Claro que eso incorpora mayor costo para las emisoras, porque tienen que tener su propia edición, producción, transmisión, como si fuesen canales separados. Pero nos da una potencialidad, porque la compresión que se envía con televisión digital, permite hacer esto. Que podamos mandar muchas más señales. Fíjense que en la gráfica de la derecha, cuando se combina SDTB con HDTB, tenemos algo que dice LDTB. Low Definition. Definición más baja que la de la televisión analógica. ¿Para qué nos sirve esto? Tenemos un esquema en televisión digital que se ha ideado como algo que se llama One Segment. Vamos a verlo más adelante. Y son específicamente para dispositivos móviles. No estamos hablando que nos va a llegar la televisión por internet a nuestro celular. Estoy hablando de que la televisión digital va a llegar a los celulares como receptores de televisión digital. Han debido ver que existen varios celulares con una antenita y se reciben televisión analógica. Igualmente, existen celulares que permiten recibir señal digital, televisión digital, tal como ahora se reciben radio, por ejemplo. Existen varios estándares de televisión digital que nos permiten, han evolucionado, vamos a ver más adelante, y la que ha adoptado Bolivia es uno de los más actualizados, que vendría a ser una mejora al estándar japonés que lo ha hecho Brasil. En este estándar japonés-brasilero, que se llama ICDB-TB, el japonés solo se llama ICDB-T, entonces es 3, B, el aumentado por Brasil, o en portugués o español, SB-TB-T, Sistema Brasileño de Televisión Digital, se puede transmitir el doble de canales que todas las combinaciones anteriores. Vamos a ver más adelante estándares, y el americano es uno de los primeros. El estándar americano para televisión digital ha sido mejorado con el estándar europeo, que prácticamente ha duplicado lo que podía ser el estándar americano. Luego aparece el estándar japonés, que prácticamente ha duplicado lo que hacía el europeo, y el brasilero duplica lo que hace el japonés. Así que pueden imaginarse, en este avance tecnológico, que tenemos prácticamente un estándar que tiene lo último tecnológicamente hablando. Se utilizan códex de video y códex de audio de la familia MP4, que son en realidad AAC o AAB, que son para video o para audio. Se pueden manejar seis canales de definición estándar, o cuatro canales de definición alta, dentro de los mismos 6 MHz de frecuencia. En lo que actualmente se puede mandar sólo un canal o una señal analógica. Aquí les muestro el ancho de banda, todo lo que aparece en la línea verde, es el ancho de banda de 6 MHz, que actualmente se han dividido en 14 segmentos, de 428.57 MHz. Por cuestión de guarda, cuestión de respaldo, no se lo toma uno. Entonces, de los 14 segmentos se utiliza 13. Y ese 14, el 14 A, el que no se está utilizando, se divide entre los segmentos, de tal manera que darles una cierta tolerancia para que no se solapen frecuencias. El segmento 1 que está marcado en rojo es el que se destina a receptores portátiles y se llama One Segment. Y todo lo demás se llama One Segment. Es decir, podemos usar cualquier segmento. Pero fíjense las posibilidades. Tendríamos en la práctica 12 señales más la de móvil para poder enviar información. Esa es la idea. Los 13 segmentos por 428.57 nos da 5.57 MHz. Menos de los 6 MHz que se utilizan actualmente. Tenemos el canal 6 MHz One Segment y aquí podemos ver que se pueden utilizar para receptores fijos donde podemos tener Full HD. Si quieren, se pueden manejar otro tipo de receptores fijos donde vamos a manejar Standard Definition o Definición Normal o receptores móviles. Este esquema estándar brasileño permite además no solamente mandar definición de video en alta definición por la redundancia sino sonido con 5.1 canales que consisten de tres canales frontales, dos posteriores y uno del bajo. Entonces el sonido es mucho de mayor definición que el sonido actual en televisión analógica. La diferencia es grande la imagen y el sonido ha mejorado. Se está haciendo un mejor uso del ancho de banda. Se maneja mayor resolución en video y en sonido. Pero ¿qué otro elemento se ha incorporado de tal manera que el área que nos compete pueda entrar? Porque todo lo que hemos visto parece más electrónico. Es de su área. Hay un elemento que se introduce a partir de la televisión digital y se llama interactividad. Es un concepto que nosotros usamos bastante cuando estamos haciendo interfaces de usuario. Queríamos desarrollar un elemento, un instrumento que permita al usuario interactuar con nuestra aplicación interactividad. ¿Cómo puede un usuario interactuar con una señal de televisión? A través del control de motor. Entonces, significa que vamos a incorporar un elemento adicional. Vamos a incorporar software a lo que es televisión digital. Y si se fijan la figura, está mostrando un partido de fútbol donde tenemos una aplicación que nos permite mostrar, por ejemplo, cuáles son los siguientes partidos programados, quién ha metido los goles, etcétera, etcétera, el fixture, todo lo que queramos en la aplicación junto con la señal. Entonces, podemos tener interactividad local que significa que no se necesita interactuar con un servidor sino directamente por la señal que nos llega a través de nuestro control remoto podemos empezar a responder cosas sin necesidad de que tenga que viajar a otro lado. O podemos tener interactividad completa. Implica que a través del internet podemos realimentar, podemos conectarnos con el canal y responder encuestas o requerir algún tipo de información adicional y el canal nos va a proveer a través de la señal de televisión lo que estamos requiriendo. Vamos a ver ejemplos de ambos aspectos. Otro elemento que no tiene que ver mucho con nuestra área tiene que ver con la movilidad. La idea es que no importa donde estemos vamos a servir la señal digital y vamos a incorporar como tal sus aplicaciones. Este es un elemento interesante que no he conseguido en el INE por eso tengo la diapositiva de Brasil y tiene que ver con inclusión social. Si se fijan hablamos de los totales hablemos de los totales directamente la primera de las filas que está marcada ¿Quiénes tienen computador? 32% de la población brasileña ¿Quiénes tienen computador más internet? 24% de esa población ¿Quiénes nunca han usado internet? 55% ¿Quiénes tienen televisión? 98% Si hablamos de inclusión social todo el mundo tiene en su casa un televisivo entonces si vamos a desarrollar algo que permita interactuar con mayor cantidad de gente la televisión es el medio y no la internet. Este es un sistema de televisión digital donde tenemos los tres conceptos o las tres etapas que tienen que ver con la producción donde se genera el contenido ya sea filmando en vivo la transmisión y la excepción. Fíjense que aparece en la parte de excepción tres tipos de receptores un televisor con cable significa televisión digital por cable un televisor con una antena satelital significa televisión digital por satélite y un televisor con una antena simple aunque parezca una torre que es incorporada es una antena simple sería televisión digital abierta y en ambos en los tres perdón aparece un concepto que dice set-top-box ¿qué es un set-top-box? es un decodificador de señal digital analógica o analógica digital es un dispositivo que nos permite recibir la señal digital en un televisor que no es digital por lo tanto no importa cuán antiguo sea nuestro televisor vamos a poder recibir señal digital a través de un set-top-box y si nuestro televisor es un televisor moderno que ya tiene incorporado un sintonizador digital no necesitamos el set-top-box lo va a recibir directamente a través de la antena fíjense que tenemos un canal de set-top-box que solo funciona en satélite y abierta y no funciona en cable Conteco nos ofrece por ejemplo un servicio de televisión digital por cable no se pueden desarrollar aplicaciones porque este tipo de esquema por cable no admite la alimentación pero si la abierta entonces cualquier software que hagamos nosotros podría tener retroalimentación e interactividad y eso va a ir a través de cualquier servicio de internet que tengamos wifi wimax gcm gps adsl fibra óptica lo que sea y eso va a permitir volver al canal y generar una realimentación canal de retorno completo sería eso ¿qué sucede con el software? les he dicho que el audio y el video se han mejorado y es lo que conocemos de televisión se han incorporado otros elementos datos ¿cómo se manejan los datos? nosotros armamos nuestra información en un esquema de sistema de archivos una carpeta con subcarpetas con archivos etcétera etcétera este sistema de archivos va a viajar junto con la señal mezclada con el audio y el video y va a ser como algo que se llama casual de datos significa que va a ir enviando toda la información poco a poco de tal manera que cíclicamente se va a ir reconstruyendo en el televidente en el equipo del televidente todos los datos que nosotros hemos generado ¿está bien? este es un esquema de una emisora analógica actual tenemos audio y video tenemos un switcher que mezcla el audio y video tenemos algún contenido anterior desarrollado ediciones se cortan videos se modifican se colocan subtítulos etcétera se colocan servidores de audio y video y con un switcher se mezclan y se transmiten a través de un modulador y nosotros en nuestra casa los distribuimos como una antena siempre en nuestro televisor este es el ambiente de una emisora analógica este es el ambiente de una emisora digital fíjense la diferencia hemos aumentado un decodificador un multiplexador y en el otro extremo hemos aumentado algo que se llama setbox es el mismo televisor de la televisión analógica pero ahora el switcher es decir el audio y el video se va a codificar se va a volver de analógico a digital un multiplexor nos va a ordenar los paquetitos de audio y video y el modulador lo va a transmitir en el otro extremo en la casa el mismo televisor antiguo analógico le colocamos un decodificador setbox y recibimos la señal pero hasta ahí hemos logrado audio y video donde entramos en este tercer esquema fíjense la diferencia ahora entre televisión digital y televisión digital interactiva ninguno de los canales que tenemos en Bolivia está siendo digital interactiva todos están haciendo digital solamente es decir están transmitiendo su señal analógica con mejor audio y mejor video entonces ¿qué incorporamos? por un lado en el lado del estudio no solamente vamos a tener edición de audio y video vamos a tener herramientas las que vamos a aprender en este taller que nos van a permitir generar software que puede ser una aplicación interactiva se van a colocar en servidores de aplicaciones como tal y se van a multiplexar junto con el audio y video codificado va a viajar por una antena al igual que como viajaba antes y en el otro extremo el decodificador que tengamos tiene que incorporar un middleware llamado Ginga para que se conozca el software todos los televisores digitales actuales tienen incorporado el middleware Ginga ya vienen por el estándar o sea no solamente viene para audio y video también viene para audio y video y datos siempre entonces no vamos a tener el inconveniente en ese sentido ¿está bien? les había dicho que existían cuatro estándares existen cinco porque bueno el chino no lo toma en cuenta porque no hay muy poca información otra vez sobre el estándar chino y además no ha participado no es parte de los otros estándares les había comentado el americano se llama TSS la T final es terrestre por si acaso entonces si ellos tienen el mismo estándar que se maneja para satélite en vez de la T va a manejar una S y si manejan para cable en vez de la T va a manejar una C ¿está bien? estamos comparando todos los que son terrestres también había que aclarar que el estándar que nosotros utilizamos el ICDB-TV no existe ni para cable ni para satélite solo es terrestre entonces el americano ha adoptado Estados Unidos Canadá México Corea del Sur Taiwán el europeo toda Europa Australia Malasia India África del Sur y Colombia Colombia tiene el europeo el japonés obviamente Japón y hasta ese momento nadie más el japonés brasilero todo lo que es Latinoamérica menos Colombia Japón ahora también está adoptando parece incoherente pero está adoptando porque ha habido mejoras y bueno el chino obviamente China y Hong Kong si vemos su mapa podemos distinguir que la parte de Latinoamérica tiene que ver con tonos rosa los que están más oscuros son los que ya han incorporado los elementos han adoptado es decir está funcionando y los que tienen como un color rosa claro son los que han adoptado pero todavía están peleando en que funciona el apagón analógico en Bolivia estaba previsto para este año y ha habido distintos reglamentos o leyes que han postergado el apagón analógico porque no se está haciendo mucho al respecto se ha impuesto que todas las empresas transmisoras de señal televisiva privadas incorporen televisión digital pero todavía no se ha previsto para nada que los que recibimos la señal tengamos de alguna manera formas de recibir sin que nos cueste el modelo de referencia si hablamos de la parte de capas como si fuesen las partes de redes tiene que ver con una capa física el aire que va a permitir transmitir el sistema de transporte donde se utiliza el mp2 y la parte de audio y video codificación donde también entraría la parte de datos aquí tenemos la producción de contenido de las aplicaciones interactivas fíjense que tenemos el codificador de datos el codificador de audio y el codificador de video en el otro extremo vamos a tener decodificador de audio decodificador de video y el middleware el middleware es el que va a entender lo que son los datos el middleware viene a ser el que esté incorporado en el setbox o en el televisor directamente el middleware para nuestro propósito se llama Jinjan fíjense que para el audio les había dicho que es mp4 aac y mp4 abc para el video estos son los estándares más modernos a nivel de los estándares existen múltiples middleware en el caso de Europa que utiliza el dvb el estándar dvb tiene dos esquemas para generar software el mhp que vendría a ser algo parecido a lo que es java o sea bajo el estándar java y el dvbhtml lo que vendría a ser asterisco ml todo lo que tiene que ver con lenguaje de marcado y este vendría a ser un lenguaje procedural el americano utiliza acap j y acap x para hacer lo mismo japón utiliza arip para hacer tipo java y bml para utilizarlo con xml el brasileiro japonés utiliza jinga java para hacer java y jinga nsl para hacer lenguaje de marcado jinga nsl es el que se va a concentrar en el taller el curso que hagamos va a ser en jinga nsl ¿está bien? tenemos n tipos de aplicaciones que se pueden desarrollar ok vamos a ver ejemplos pero antes de esto vamos a ver que la televisión no es una computadora y es lo primero que tenemos que tener en mente toda la idea de lo que podemos hacer en una aplicación cliente servidor donde manejemos esquema web etc tiene que romperse de nuestra cabeza porque la televisión no va a soportar todo lo que la computadora soporta cuanto más pesado cuando más cosas coloquemos a la aplicación la transmisión se va a hacer más pesada y la interactividad con el usuario va a ser pésima otra cosa que hay que considerar es que los televidentes no están al lado del televisor están a una distancia tal que el control remoto va a permitir interactuar no es lo mismo que una computadora si ustedes habían visto su control remoto y han encontrado cuatro teclas de color cuatro botones de color y no sabían para qué servía sirve para televisión digital interactiva y es lo que vamos a usar en este taller no importa qué tipo de control remoto tengamos los actuales todos los actuales van a tener cuatro botones de color rojo verde amarillo azul y en ese orden siempre es un estándar y eso es televisión digital los códigos para las teclas lo que se puede utilizar rescatando por el software es todo lo numérico puede utilizar los números y algunos caracteres especiales todas las letras pero si quiero escribir cosas es muy dificultoso porque tengo un control remoto que no tiene un teclado con letras tiene un teclado con números entonces me va a costar mucho va a parecer un celular antiguo donde para escribir un mensaje tenía que utilizar solamente el teclado numérico entonces se puede pero no se debe existen botones como menú info guide que se pueden utilizar si se utiliza bastante las teclas de cursor les voy a mostrar las aplicaciones que les voy a desarrollar tenemos enter como el elemento que nos va a permitir aceptar cosas el volumen el canal es propio del control remoto no de la aplicación interactiva y los botones de colores el red green yellow y blue tenemos algunas otras teclas pero principalmente back nos permite hacer lo contrario que el enter entonces fíjense que son algunas de estos elementos que podemos utilizar en nuestras aplicaciones que son de esto no que nos va a permitir que nos va a permitir que nos va a permitir Gracias.